3 presos que estaban detenidos Alcaidía Departamental de General San Martín se escaparon en la madrugada de este domingo después de limar los barrotes de las celdas. 2 de ellos tienen antecedentes por homicidio. En plena búsqueda, 3 agentes del servicio penitenciario quedaron en la mira por no advertir a tiempo el accionar de los delincuentes. Según fuentes policiales, los presos limaron los barrotes de las celdas 2 y 4 del pabellón cuarto del establecimiento ubicado al norte del conurbano bonaerense. Un cuarto recluso fue atrapado con medio cuerpo afuera en la ventana del calabozo. Los delincuentes que se escaparon fueron identificados como Elías David Lencina Ledesma, detenido por homicidio agravado, Horacio Antonio Jaramillo Rojas, detenido por robo agravado y homicidio agravado, y Eduardo Daniel Anisteli Arasco, detenido por robo califico por uso de arma de fuego. Elías David Lencina Ledesma, detenido por homicidio agravado. Los tres penitenciarios que estaban a cargo del recuento de los detenidos fueron separados de su cargo esta madrugada, cuando descubrieron que los presos habían escapado. Las autoridades sospechan que los prófugos fueron asistidos por un cómplice que los esperó en un auto sobre sobre el camino del Buen Aire, ubicado a pocos metros del edificio. Horacio Antonio Jaramillo Rojas, detenido por robo agravado y homicidio agravado, Eduardo Daniel Anisteli Arasco, detenido por robo califico por uso de arma de fuego. TN.com.arbti TN.com.ar